Ok, 2008, Chevy Express, aquí vine como siempre yo, el motor es 4.3, aquí vine yo como siempre a dar los auxilios, aquí mi mecánico, aquí mi chalán, aprendizo, ya no dio con bola, porque soy constructor, entonces me tuvo que hablar a mí, me tuvo que hablar a mí diciéndome que por favorcito venga a poner el alternador, bueno, como pueden mirar este es un 4.3 y el alternador va, ahí, ahí va el alternador, está, está algo, algo fácil, mira, véndete acá, el, 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 el cable, está algo fácil, no es tan, tan complicado, este, no, no, yo, yo, yo estoy paro aquí, este, ok, lo que vamos a hacer aquí, vamos a empezar, ah, para que no batallen, siempre, 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 Siempre asegúrense de que los bujes nos saquen para afuera. Yo los saqué. Este buje, cuando lo aprietan el alternador, se recorre. Entonces, este ya lo sacó el para afuera, miren aquí se vieron de quitar la marca. Al quitar el alternador está muy apretado. Sí, porque al quitar el alternador está muy apretado y si no le hacen esos, los bujes de estos. Si no lo sacan para afuera, un poquito, no va a entrar. Y van a batallar. No se puede. Van a batallar, que se imaginan, suéltale ya si querés. Porque después me rebajas el trabajo y no me vas a querer pagar. Vas a decir que me ayudaste. No, no, gracias. Ok, ok. Sí, porque hay chalancitos que... Hay clientes que dicen... Hay clientes que dicen... ¿Cuánto me voy a cobrar? No, pues tanto. Pero, oiga, yo le ayudé. Yo no le dije que me ayudara. Usted se acomodió. No, pues yo tengo billetes. Ah, bueno. Miren. No voy a gastar como un... 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 Un torres... Un torres que yo conozco. Un torres que presume costales de billetes. No, no, pero son codos. Ah, ok. No son codos. Es un... Es un... Se llama... José Castro Torres de Alba. Presume... Presume billetes de costales y que sabe qué. ¿Quieres quemar? No, 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 no. No, no, no. José Torres. No, no contrates. José Saso Torres de Alba. Se llama. Entonces, este... Sí, esta educación. Ahí, échame el otro. No, sí, si no cierran estos bujes. Olvídense. Olvídense, muchachos. Olvídense. No, hombre. Así entra, miren. Como si le hayan echado jaboncito. Ok. No tienes el rachito, por ejemplo. Es ese. Dámelo sin extensiones. Es de media. Es de media. Es de media el dadito. ¿Estás con las llaves? Vamos a ver. Hijo de eso. Acá está. Acá está. ¿Dánde buscando este? No. No, no, no es. Es, 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 va a ser 15. Sí, es 15 Miren, tengo otro video Donde acabo de subir la venas Porque no quería prender Miren, aquí Ya tiene rato prendida Era el filtro Era el filtro de la bomba Que estaba sucio Estaba tostado No, pero un dado 15 para apretar los tornillos Aquí, aquí, aquí Ok Vamos a ver Sí, tengo un camarada que se llama José Castro Torres de Alba Este Él presume que quiere Él quiere Él dice que quiere tener 250 millones de dólares Y se pone a contar Si 10 millones son muchos 20 son muchos 30 son muchos 40 Imagínense Voy a tener los costales Aquí bien llenos Hombre Pobre gente Está 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 enferma Yo pienso que Yo pienso que Que Nunca conocieron el dinero Y Y ahora Ahora que Les Lumbra El dinero Allí Este Bueno Para que decir Ah, pero sabes que El cable no lo conectamos Mi amigo No, pues se puede ¿Por dónde? Por dentro ¿Bien, bien? Sí, por sus carqueteras Ah, ok Entonces para que le pones el cable Es el cable El enchufe Y el cable de El cable de De corriente De 12 voltios Continua Los golpes son gratis Ok Ahí está A mí se me hace más difícil La banda Que poner el alternador Este Ojalá y no se haya zafado Oye Nada para No No lo mude No Ok Porque aquí casi Aquí Aquí casi va a dar Este Ojalá No esté desmontada De acá No, no está desmontada No Entonces Con Igual Con un buen Rache Vamos ¿Eh? ¿Eh? No te escucho No 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 va a estar dificil verdad? aquí esta el tensor este es el que aquí le puedo esto es para desagustarla a ver si yo puedo voy a dejar un poquito el teléfono mira ven ven para que tú le muevas a la para que mire el público este tú le vas a dar al tensor abajo ahí ahí esta el rache al rache bájalo para abajo ok más ya casi le falta un poquito no 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 no